Dos jueces federales se declararon incompetentes para conocer de la demanda de amparo que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, interpuso contra la determinación del INAI, en la que ordenó a la Fiscalía General de la República publicar la carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos electorales. Esto luego de que a finales de septiembre el tabasqueño inició un juicio de amparo, en el que estableció como acto reclamado la información ministerial del caso requerida por un particular a través de un recurso de revisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Sin embargo, la titular del Juzgado V de Distrito en materia administrativa ordenó la semana pasada turnar el expediente a un juzgado en materia penal, mismo que rechazó competencia y ordenó devolver el asunto a su homóloga. De esta manera tocará a un tribunal colegiado resolver qué juzgado debe conocer y dar resolución sobre el asunto de Pío López Obrador, videograbado recibiendo dinero en efectivo de manos del excoordinador nacional de protección civil David León Romero. El INAI consideró en su resolución emitida este mes que el delito atribuido a Pío López Obrador tiene implicaciones directas con la vida política del país, por lo que es justificado que se privilegie el derecho de acceso a la información en virtud del interés público de conocer si efectivamente se investigan las denuncias presentadas contra él.